Sí, vinieron a unos 15 años, y este, ayer llegamos, ahí fueron los 15 años, y ahorita, este, aquí es la casa donde la quinceañera, y me piden el favor, no los puedes llevar, porque estamos hospedados en el hotel Mission Express, en la zona de la historia, allá adelante, y los tres de aquí a la plaza se enviaron, es casi como ejecutivo este pedo, ¿no? Con sus asientos, toda una sala aquí atrás, ¿qué te gusta tomar? ¿Un vino? ¿Un cabernet? Es lo más chulo del mundo.